Durante la llegada del Año Nuevo, en el Valle del Cauca, se reportaron 16 personas quemadas con pólvora. Cinco de estos lesionados se registraron en Cali, pese a la prohibición que hay para el uso de estos artefactos. Estefanía Hoyo nos cuenta qué dicen los especialistas, los médicos, frente al tema. Estefanía. Juan Diego, televidentes, muy buenas noches. Pues los médicos le están pidiendo a la ciudadanía prudencia a la hora de celebrar, ya que sus acciones podrían congestionar aún más las unidades de cuidados intensivos, como en el caso de los quemados con pólvora, registrados en las últimas horas a pesar de estar prohibida. Es importante recordar que Cali y el Valle del Cauca mantienen un toque de queda y una ley seca permanentes. Hasta el mediodía del próximo domingo. Históricamente en Cali, el primero de enero es donde más se registran quemados con pólvora. En las últimas horas, tres adultos y dos menores de edad se convirtieron en las nuevas víctimas que dejó el uso de estos artefactos prohibidos. Un hombre de 38 años es el paciente más crítico tras sufrir amputación de varios dedos al manipular un tote. Sufrió quemaduras de segundo y tercer grado a nivel del primero, segundo, tercer y cuarto dedo, sufriendo amputación postraumática de tercer y cuarto dedo. En este momento se encuentra en una clínica de cuarto nivel de la ciudad. Hay preocupación por parte de las autoridades de salud porque muchos de estos pacientes llegan a las unidades de cuidados intensivos, sumándose a los que ingresan con otro tipo de accidentes o COVID-19. Entre el día del 31 de diciembre y la noche del primero de enero, tenemos un balance de cuatro heridos por arma de fuego, cinco heridos por arma cortopunzante, doce heridos por trauma contundente, treinta y siete accidentes de tránsito. Desde el Gremio Médico de Cali piden a los ciudadanos cuidarse quedándose en casa, sin manipular pólvora y evitando la ingesta de licor para no colapsar las UCI, que mantienen un nivel promedio de ocupación del 90%. Vemos cómo las UCI y las unidades de urgencia se nos están colapsando. Por favor, salvémonos la vida, ayudémonos entre todos. Este es el momento de que tenemos que ser solidarios con el sector salud. En el Valle del Cauca ya son 73 las personas quemadas con pólvora durante las celebraciones navideñas y de fin de año. 14 de ellos son menores de edad. Según el más reciente reporte de la policía, se han impuesto cerca de 420 comparendos a ciudadanos que no han acatado las medidas. Se han intervenido 180 riñas y también se han desactivado cerca de 150 fiestas en vía pública. Es la información que se registra desde Cali. Estefanía Hoyos, Noticias Caracol.